Hola, soy Elena Trujillo, psicoanalista y consultora de formación empresarial Grupo Cero. Este es un nuevo vídeo en el cual te voy a hablar de los mecanismos psíquicos que intervienen en la aceptación y el rechazo a otras personas. Hasta ahora estamos habituados a trabajar con conceptos que provienen de la psicología, que trabaja en el campo de la conciencia, aquello que nosotros podemos acercarnos con un mero trabajo de reflexión o que en muchas ocasiones a través de la comunicación nos damos cuenta de elementos de nuestra propia personalidad. ¿Qué ocurre? Hasta ahora este trabajo centrado en los aspectos conscientes de las personas se han mostrado insuficientes para cambiar aquellos otros elementos que explican en realidad el comportamiento humano y que determinan las reacciones que las personas tenemos en los distintos comportamientos y en las distintas relaciones con otras personas. Para ello Freud desarrolló a principios del siglo XX una teoría que va a ser totalmente fundamental en la historia del hombre, es la teoría del inconsciente. Desarrolla el método psicoanalítico que va a permitir una transformación de la personalidad inconsciente de las personas. Hasta ese momento, como digo, la ciencia no tenía los elementos teóricos que le permitieran conocer esos aspectos más profundos de nuestra personalidad, cómo las personas llegamos a ser como somos, cómo se producen los determinados comportamientos y reacciones emocionales. Pues todo eso es lo que estudió Freud en la teoría del inconsciente y que ahora tenemos como instrumento, como una herramienta muy, muy poderosa para trabajar esos aspectos profundos de nuestra personalidad, para explicar cuáles son nuestras reacciones y nuestras relaciones personales, sexuales y laborales y por tanto podemos potenciar aquellos elementos que nos interesa potenciar y actuar ya que conocemos esas reacciones afectivas relacionadas con los sentimientos que nos generan aceptación o rechazo con otras personas. Freud descubrió un mecanismo psíquico que es muy importante a la hora de construirnos como personas y que va a estar mediando en cada una de las relaciones que nos encontramos con otras personas. Es el mecanismo de identificación. Desde que nos desarrollamos como seres humanos, ya que las personas no venimos construidas sino que nos vamos desarrollando a través de toda la vida en la relación que mantenemos con otras personas, en esa relación está mediada por ese proceso de identificación que va a determinar que cada vez que nos encontremos con otra persona, esa otra persona actúa como un espejo ante nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las personas no podemos evaluarnos, no podemos vernos, no podemos conocernos porque somos sujetos divididos, somos sujetos del inconsciente. Eso determina que sólo podemos conocer las partes conscientes, las que se manifiestan en la realidad, de nosotros mismos, pero todos aquellos aspectos relacionados con los procesos inconscientes, por qué amamos a esa persona, por qué odiamos a esa persona, por qué nos cae bien, por qué nos cae mal, esos son aspectos inconscientes a los que no podemos acceder directamente. Tenemos que acceder gracias al trabajo que propone la teoría psicoanalítica, es decir, un método que nos permite traducir, interpretar, producir esos contenidos que aparecen disfrazados en la conciencia. Cada vez que nos encontramos con otra persona, la utilizamos como un espejo para proyectar sobre esa otra persona elementos propios. Vas a entenderlo muy bien cuando, por ejemplo, conoces a una persona la primera vez y inmediatamente, de forma totalmente inconsciente, te recuerda elementos familiares agradables, te recuerda un tono de voz a tu madre, te recuerda una situación infantil que te gustó, te recuerda algunos aspectos de esos ideales que uno mantiene y que de alguna manera se identifica con ellos y por eso te cae bien esa persona a pesar de aún todavía no conocerla. Pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, que una persona que aparentemente no conocemos te genera rechazo, te genera malestar, hay un aspecto negativo en el otro que te dificulta la relación y la conexión con la otra persona. Esto se refiere a que ha encontrado de forma inconsciente en la otra persona rasgos, recuerdos que tienen que ver con situaciones desagradables. Pero para que entiendas el mecanismo de identificación tenemos que decir que hay cinco modelos de identificación que se producen siempre, cada vez que tenemos a otra persona frente a nosotros. Esos cinco modelos son aquellos que nos permiten buscar de forma inconsciente rasgos familiares que tengan que ver con la madre nutriz, con todos aquellos rasgos que tienen que ver con esa relación de protección, de amor, de cariño, que mantenemos con esa primera figura maternal que es fundamental en la vida de las personas. Con nuestro padre, esa función de protección, de autoridad, de orden, de ley, de seguridad que de alguna manera se instaló en nosotros a través de la relación con nuestro padre pues luego podemos encontrarlo a través de otros rasgos en las personas con las que nos encontremos por ejemplo un profesor, por ejemplo un médico es decir, la forma de actuar de esa persona me recuerda a mi padre la forma de actuar a esa persona me recuerda al tono de voz de esa figura que me impactó en mi infancia. Podemos encontrar también en otros rasgos que nos recuerdan a nosotros mismos a como soy, soy de Málaga y esta persona es de Málaga por eso me cae simpático soy aficionado al Real Madrid y la otra persona va y me dice que justamente también le gusta ese mismo partido político, ese mismo equipo de fútbol y por eso me cae simpático es decir, que hay elementos en el otro que yo busco porque tienen que ver con uno mismo. Otro de los elementos de esa identificación tiene que ver con aquellos contenidos de mi vida pasada es decir, aquello que fui, aquello que yo viví, que de alguna manera recuerdo con agrado o bien con desagrado porque la identificación, no nos olvidemos puede tener que ver con aspectos agradables, simpáticos, confortables que me recuerdan en esa otra persona a algo de mí mismo o con aspectos negativos, desagradables, que yo rechazo en el otro ¿por qué? porque me recuerdan aspectos de mí que no quiero tener, que no quería haber vivido que me resultan desagradables. Esto explica por tanto el proceso de facilitación o los obstáculos que nos llevan a tener relaciones exitosas o relaciones fracasadas con las otras personas ya que actúan como muros que dificultan la relación o facilitadores de la relación por tanto, un consejo de cara a utilizar este mecanismo de identificación a nuestro favor es habitual que uno se quede a veces con elementos negativos de las personas y por eso hay cosas que te caen mal del otro eso no nos va a servir de cara a las relaciones con otras personas por tanto, tengo que aprender a buscar en las otras personas rasgos positivos, rasgos agradables, las virtudes si yo aprendo a sacar las virtudes de la otra persona a buscar aquellos rasgos positivos de la otra persona va a actuar como un facilitador de la comunicación y por tanto, voy a apartar aquellos otros elementos que rechazo y por supuesto, rechazo de mí mismo cuando uno mantiene una pelea consigo mismo que se traduce en la pelea con los demás está todo el tiempo recordándose las cosas que hace mal recordándose las cosas que no le gustan y por tanto, es un continuo autocastigo que uno se infringe y que dificulta muchísimo el desarrollo de las personas así que recuerda, este mecanismo de identificación nos ayuda a conectar o a rechazar a otras personas como lo que nos interesa es conectar con las otras personas es generar relaciones productivas con los demás tenemos que buscar, consciente e inconscientemente elementos agradables, positivos, facilitadores de la relación con el otro que sobre todo tienen que ver además con la comunicación pregúntate, cada vez que hay alguien que te cae mal qué es lo que te recuerda a la otra persona es decir, a quién te recuerda qué aspectos te resultan familiares en el otro y te resultan rechazantes, negativos pregúntale a la otra persona por qué te mira con esa cara de desagrado a quién le recuerdas preguntémonos a dónde nos lleva esa cadena asociativa que de alguna manera a veces nos lleva a rechazar a personas que pueden ser muy positivas para nuestro futuro por tanto, aprendamos a conocer los mecanismos psíquicos que intervienen en nuestra relación con los otros y eso nos va a ayudar a desarrollarnos como personas el psicoanálisis es una herramienta muy poderosa para conocernos para ayudar a comprendernos y aceptar aquellas cosas de nosotros que aún no comprendemos o que aún no aceptamos y ayudarnos a transformarlas a sacar lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de los demás y así, te aseguro, el éxito está a tu alcance Continuamos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!